Hace dos años aproximadamente, en el 2020, los habitantes de las veredas San Fernando y El Paso veían los inicios de la pavimentación de este tramo de la vía Urrao-Caicedo. Sin embargo, en el sector del puente del río Urrao, la obra quedó inconclusa. Esta semana, un grupo de trabajadores y maquinaria llegó al sector para intervenir el bache. Acá se va a intervenir el bache que estamos viendo allí, se le va a conformar el suelo con base granular, se le va a colocar la capa asfáltica hasta el puente y se van a hacer obras de arte, en este caso unas cunetas en concreto. Con esta intervención se culmina la obra, que también tendrá la respectiva demarcación y señalización en la vía. También se va a hacer una demarcación vial, o sea, señalización de la vía vertical en este lapso de estos dos kilómetros y rayas longitudinales. El proyecto se ejecutó con recursos del Sistema General de Regalías, 1.4 kilómetros de la vía secundaria que hoy disfrutan los habitantes de esta zona rural que conecta Urrao con el occidente antioqueño. Este proyecto incluso tendrá mayor cobertura, según los anuncios dados por el gobierno departamental en los que se plantea ampliar la pavimentación.